¿Qué es el cine de los años 60? ¿Qué es el cine de los años 60? Se agrava el estado de nuestra sociedad en el sentido que ya no había tanta libertad de expresión. Uno de los allegados, digamos, ahí del grupo que gobernaba con esta señora, que fue López Rega, había ya, digamos, compuesto algunos grupos de persecución, como la AAA, estamos hablando de López Rega, más conocido como El Brujo, y en este momento, ya a 72, 73 y 74, estos años ya se ven complicados en ese sentido, al punto que Pino Solanas no pudo estrenar su película Los hijos de fierro, que es estrenada luego a la vuelta de la democracia. En este sentido, bueno, María Estela Martínez de Perón es en un momento llevada por los militares hacia el sur de nuestro país, y este grupo de militares golpistas prometen que habrá elecciones prontamente, en unos meses, pero no es así, ellos toman el poder y se forma la Junta Militar, que ellos llaman a este periodo proceso de reorganización nacional, que no es otra cosa que todos conocemos como la dictadura que vivió nuestro país por todos esos años. Esa Junta está formada por Videla, por Macera y por Viola, y posteriormente lo que ocurre en nuestro país es interesante conocerlo porque de ahí el reflejo de nuestro cine. Se produce un vacío de poder, ustedes sabrán que se anulan todas las garantías, los derechos, no funciona el Congreso, por supuesto, no hay elecciones, y también en el sentido de la economía, un mal manejo neoliberal por parte de Martínez de Hoz, corrupción y todo ese tipo de cosas. En nuestro cine, eso se refleja en el sentido que muchos de nuestros directores se tienen que ir del país y al mismo tiempo algunos otros se quedan acá, pero de alguna manera responden a algunas requisitorias de los militares que ellos entienden que a través del cine ellos pueden hacer cierta propaganda. Uno de ellos es Vieira, y que es conocido, digamos, por haber dirigido varias de aquella saga o esa serie que se llamaba, para poner algún ejemplo, la de los superagentes, ¿no es cierto? Tiburón, mojarrita y delfín, donde ahí podemos ver las características propias del cine de la dictadura, ¿no es cierto? un ensalzar la imagen de los militares, mostrar a los militares como aquellos que van a cambiar el país en un sentido positivo, que nos van a cuidar, que respetan los derechos humanos, pero que no es así. Esa es una de las series, también tenemos algunas otras películas de ejemplo, como las que hizo algunas Palito Ortega, junto a Carlitos Balá, que también hacía de un superagente, y que para que ustedes la reconozcan o que puedan investigar y ver, hay una parodia de eso que hace Capusoto, ¿no es cierto?, en sus programas, que es Bombita Rodríguez, que está acompañado de Carlitos Fapp Farr. En este sentido, él rearticula e invierte, ¿no es cierto?, los significados de lo que eran las películas de Palito Ortega y Carlitos Balá, y compone un personaje que es totalmente lo contrario, ¿no es cierto? Es un militante del periodismo de izquierda, ¿no?, que está acompañado por Carlitos, que digamos es ese compañero gracioso que tenían en esas películas. Bueno, para ser breve, digamos, este periodo concluye, digamos, en el 83 con la Vuelta a la Democracia, el llamado a las elecciones, pero previamente este gobierno se iba debilitando, sobre todo con la incursión en la Guerra de las Malvinas, y de ahí tenemos algunos temas, ¿no?, que posteriormente se estrenan a la Vuelta a la Democracia. En este sentido, no es que haya habido solamente durante la dictadura este tipo de películas, sino que habían otras pocas buenas, digamos, realizaciones, como por ejemplo la parte del León, de Aristarain, donde él hace una, digamos, una crítica encubierta, por supuesto, a este régimen totalitario, digamos. Ya en el 83 y con la presidencia de Alfonsín y las elecciones, aparecen algunas películas que de alguna manera miran hacia atrás un poco, como Los chicos de la guerra, La noche de los lápices, las cuales formalmente no están bien facturadas, digamos, tienen algunos problemas y un poco abondan, digamos, y vuelven a esos temas, digamos, que eran angustiantes para la sociedad argentina. Ya unos años después, en ese lapso también aparece la historia oficial, que es la que gana el Oscar, es una buena película dirigida por Puenzo. Posteriormente, ya en el 93, 94, aparecen algunos ya señales de esta nueva mirada, que es lo que se va a llamar el nuevo cine de los 90. Ahí tenemos que mencionar a, digamos, Martin Reckman, que es uno de los primeros, que intenta, de muy buena manera, con su primera película rapado, tener un acercamiento a ese registro de lo real, de esta época, digamos, que estábamos viviendo, ya en democracia, con el gobierno de Carlos Menem y todo aquello que nos trajo a la sociedad argentina, ¿no es cierto?, pauperización de los sectores medios, otro gobierno neoliberal, el desempleo, y todos aquellos temas propios que estaba sufriendo nuestra sociedad. Para entender bien el cine de los 90, tenemos que recurrir a tres condiciones, que nombra Sergio Woolf en su libro. La primera es la sanción de la nueva ley de 1993, 94, las escuelas de cine y la Universidad del Cine, la NER, por ejemplo, como todas ellas, que habían aparecido, y el espaldarazo que le da la crítica especializada a esta nueva mirada, a este nuevo cine. Ellos son los primeros en darse cuenta que estos jóvenes, y no tan jóvenes algunos, están desarrollando esta nueva visión del cine argentino. Entre ellos tenemos a Trapero, Lucrecia Martel, para nombrar algunos de los iniciadores, y posteriormente esta corriente, no es una corriente, recordemos, como decíamos recién, y tampoco un movimiento, podemos llamarlo una nueva mirada, porque no tienen un manifiesto, ellos no ponen, sientan las bases, digamos de manera explícita, de un nuevo cine, tampoco las edades coinciden, tenemos a Carlos Sorina, Patricia Menis, algunos directores que provenían por lo menos de los años 80, mezclado con todos estos jóvenes que salen de estas nuevas universidades y que poseen un background teórico que lo aplican en las películas. Esto, podemos decir que hasta hoy, podemos ver algunas películas que todavía conservan, digamos, la visión de este nuevo cine de los 90, para dar una rápida, digamos, definición, como decía Sergio Ulf en su documental, se puede decir que era una documentalización de la ficción, por su fuerte registro de lo real, por la actuación de actores amateus, por los distintos registros en 16 milímetros y algunos otros medios, ahí también podemos, de alguna manera, destacar esa recuperación, digamos, del habla, de la lengua viva, pragmática, y la recuperación de diferentes espacios de nuestro país, por ejemplo, Salta, como la película La Ciénaga, del interior del país, y del conurbano bonaerense, como Pisa, Birra y Faso. Esto está, según Ulf, el nacimiento oficial es el 1997, con el estreno de Pisa y Birra y Faso en el Festival de Maldés Prata, pero como decíamos recién, teníamos ya algunos antecedentes, como Martín Reckman y algunos otros directores. Este nuevo cine está compuesto de diferentes edades y diferentes visiones, pero siempre con un registro de lo real importante, es decir, de una neta contemporaneidad.